¿Qué tal mi gente hermosa? De nuevo estoy aquí para preparar algo muy rico. Se han de preguntar, doña Vicky, ¿por qué estoy en la cocina? Está haciendo sol y aquí está pegando la gripe muy fuerte. Bendito por eso él está en la cama y fui a visitar. Está pegando la gripe, entonces, ahorita voy a ser aquí. Y se me antojó hacer una rica tortita de mango. Si vieron en Vicky Aventura que cogimos estos hermosos mangos y riquicismos, entonces ahora voy a aprovechar haciendo la torta de mango. Y también hay muchas cosas que hacer con este, heladitos, ya vamos a estar haciendo, porque tengo los mangos, trajimos bastantes mangos. Entonces ahora sí, vamos a empezar a hacer, casi digo el mango, vamos a empezar a hacer la torta. Para eso necesitamos el mango, porque va a ser de mango. Necesitamos sal, un poquito de sal. Aquí tenemos media cucharita de bicarbonato, una cucharada de polvo para hornear. Aquí tenemos una media taza de azúcar, o si no es al gusto. Acá tenemos harina de todo uso, pueden poner ustedes fécula de maíz, o harina de trigo, lo que ustedes deseen. Y acá tenemos aceite, media tazita de aceite. Y listos, para eso vamos a hacer algo. Vamos a utilizar, ya sabes, la licuadora. Pero vamos primeramente a pelar los mangos. A ver. Y esto lo voy a hacer, como yo no tengo horno, voy a hacer en el sartén, como siempre, todas las tortas que he hecho en sartén. Si ven, todas las tortas he hecho en sartén, porque no hay horno. Voy a pelar el manguito. Está bien lavado ya. Si escuchan, por ahí unos pollos. Por ahí están unos pollitos que la mamá es mala, no les sacó a los pollitos. Les está acabando de picar. Entonces yo los quité y los tengo arriba. Es que eso se calienta y se calienta ahí, por eso están ahí. Entonces, vamos a pelar el mango. Miren, qué rico el mango. ¿Qué nomás hacen más del mango? Tortitas, empanadas. ¿Benitzi, has comido empanadas de mango? No. ¿No? ¿Sí te gustaría comer? Ya. Aquí tenemos un mango. Acá tenemos el otro. Así vamos a terminar de pelar. Bueno, ahora sí ya terminé de pelar los manguitos. Ahora vamos a picar. Eso. Ay, qué rico que está. ¿Benitzi, te antoja? Sí, sí le antoja, Benitzi. Es así. Vamos a picar todo para llevar a la licuadora. Miren, y también aquí faltan los huevitos. Si ven, como me he olvidado los huevitos. Tengo los huevitos criollos. Y esta es la pepa. Un jam. Eso. Miren. Esto va a ser un rico, una rica torta, un rico pastel. Y decir, torta con pastel, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia de torta con pastel? Listo. Ahora sí vamos a llevar a la licuadora. Todo está bien limpio, las manos bien lavadas. Ahorita estamos aquí. Y miren, qué delicia que va a quedar esto. Es de mango, por eso hay que poner bastante mango. Eso. Listo. Ahora sí voy a lavarme las manos. Aquí estamos la del agua. Eso. Y se le preguntó a doña Vicky, ¿qué es con ese vestido tan bonito? Este es mi vestido favorito. Ahorita sí voy a ver los huevitos. Acá tengo una casita de huevitos, miren. Acá tengo los huevitos azules. Hay otros huevitos. Son criollos. Tres huevos. Sí. Tres huevos le vamos a poner. Bueno, acá ya tenemos los huevitos. Ahorita sí, la licuadora. Acá tengo la licuadora, miren. La licuadora también tiene ropa. Tiene su vestido. Vamos a sacar. Vamos a sacar su vestido. Cuidado. Ahí vamos a poner. Y vamos a conectar. Casi lo lleva muy allá. Acá tengo para conectar. Ahí. No quiere. Listo. Vamos a ver la tapa. Listo. Ahora sí. Vamos a poner los huevitos. Son huevitos criollos de gallina soltera. Un huevo. Si ustedes quieren poner otro huevo, también no pasa nada. Dos huevitos. Y tres huevitos. ¿Sí ven? Ahí sí vamos a poner el aceite. Es media tacita de aceite. Vamos a poner azúcar. ¿Sí ven? Listo. El azúcar. Aquí tenemos la sal. Listo. Ahora sí. Vamos a batir. Luego le voy a ir poniendo poco a poco el mango. Vamos ahí. A la guandutri. Está como una mayonesa. Va a salir bastante. Bueno, ya terminamos de licuar. Esta sí que me va a salir una torta muy grande. Eso vamos a poner ahí. Eso. No le vamos a poner esencia de vainilla. Nada de esas cosas. Si ustedes pueden ponerle, pueden ponerle naranja. Para que no se vaya el rico sabor de mango. Porque tiene que salir el sabor a mango. Y ahora sí, tenemos listo aquí y nos toca agregar la harina. Harina, royal y polo para hornear. Voy a ver. Voy a ver, voy a ver, voy a ver. Voy a ver, voy a ver, voy a ver. Estaba medio mojado en mi sedazo. Ahí vamos a mandar. Para que no se haga unas bolitas, bolitas. Eso. Vamos a mandar harina. Esto es muy fácil. Eso. Les cuento que se me ha quebrado y el sedazo. Miren, ya tengo que comprar otro. ¿Se ven? Y ahí vamos a poner el... ¿Cómo es? Ya me olvidé el bicarbonato. Vamos a poner el polo para hornear. Eso. No quiero pasar bonito. ¿Qué está pasando? Ay, mi vestido. Es hacer la torta. Ya ven, no esperar de repente un cumpleaños por ahí. Ya se hace mucho. Ahí el pollito que está aquí. Que llora. Eso. Otro poquito. Ya. Luego vamos a mezclar bien. Luego vuelta ponemos lo que nos sobró. Bueno, ahorita ya estamos mezclando. Miren la harina con... Lo que licuamos. ¿Sí ven? Esto hacemos así, ¿ve? Solo para un solo lado. No lo harán por otro lado para que no se baje. Para que se hinche más bonito. ¿Sí ven? Ya. Eso es todo. Tenemos que acabar poner harina y ya está. Listo para llevar al sartén. ¿Sí ven? Y así es que le voy a acabar de poner esto. Y ya está. La mitad, la mitad. La mitad. Con esto terminamos. Y ya verán el resultado final de la masa como nos queda. Bueno. Llegó la hora. He terminado. Miren, así tiene que quedar. Ya está. Me va a salir, creo que dos en estos. Mira, acá tengo el sartén. Ahora sí. Vamos a poner un poquito de aceite. Vamos a sentar. Justo que se ha prendido la candela. La candela. La cocina, que se seque el sartén. Y vamos a poner un poquito de aceite. Y ya está. Listo para poner. Bueno, ya tengo el sartén aquí. Miren, puesto ya un poquito de aceite. Todo, miren. Ve. Así tiene que estar. ¿Sí ven? Eso. Ya está lista. Ahora sí vamos a poner la masa. En el centro, en el centro. Pero no creo que me va a dar todo. Porque esto. A ver, vamos a ver. Un poquito más. Ya. Tengo que hacer dos veces. Ya, para que se llene el sartén. Listo. Eso. Ya. Esto tengo que volver a poner. Porque si no se me va a regar. Y no se me va a... Me falta la tapa. La tapa. La tapa. Bueno. Ya hemos encontrado la tapa. De tanto buscanante. Acá tenemos. Vamos a tapar. Y llevamos al fuego. A bajita llama. Porque si no se nos cocina por encima. Y por dentro nada. Vamos a ponerle aquí. Prendemos. Y bajamos la llama. Listo. Ahí sí esperamos. 45 minutos. O 40 días. Según cómo vaya dorando. Ya le estoy indicando. Así es que aquí voy a hacer un pequeñito. Pero no tengo la tapa. Pero igual. Ahí voy a hacer un pequeño. Ya. Mira. Me va a dar para otro pequeño. Listo. Ya. Este pequeño creo que va a salir más pronto. Listo. Acá también. Lo vamos a llevar ahí. Listo. Ajarlo en la llama. Y le voy a poner otra tapita. Esa no tiene tapa como esas. Pero ahí voy a ver. Voy a intentarlo. Voy a hacerlo. Bueno. Miren. Ya han pasado unos 15 minutos más o menos. Miren. Como está hinchadito. Eso no tenemos que destapar. Porque si no se nos baja. Ahí tiene que mantenerse. Y el de acá. Ya. Pues no importa. Destapémosle este pequeño. Miren. Ya mismo está. Si es que vamos a esperar un rato más. Y luego vamos a estar comiendo este rico. Esta rica torta. Oiga. Esto. 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 Vamos a ver. Creo que ya está. Veamos. 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 Ya que le destapamos a esa. A ver. Veamos. Creo que ya está. Para darle la vuelta. Bueno. Eso lo voy a voltear. Ya parece que está. Porque está más pequeño. Y se cocina más rápido. Ya van a ver. Voy a ver un platillo. Voy a poner aquí un poquito de aceite. Que no se me pegue. Ay. Creo que se me fue mucho. Listo. Ahí sí vamos a voltear. Si dañamos esto. Ya dañamos. No se quiere salir. Se quedó pegado. Acá se me clinche. Vamos a ver. Un poquito. Ay. Qué rico. Solo debería. Me está dando ganas de comer. Vamos. Vamos a pegarle suave, suave. Ay. Qué delicia. Esta es más pequeña. Por eso ya ha estado. No me aguantaba las ganas. De ver cómo está. Por eso no se. Oh. Qué rico. Miren. Pero cómo está desponjadito. Miren. Ahorita le vamos a voltear para el otro lado. Se nos puede quemar. Voy a. No. No. Allí mismo. Allí mismo lo voy a poner. Vamos a ver. Cómo le puse. Aceitito. Eso. Ya. Esperamos que se dore un poquito en ese lado. Porque ya está. Verán. Cuando se mete un clinche. O un palillo. O un cuchillo. Que salga limpio. Miren. Medio. Está por. En ese lado. Volvamos a taparlo. Porque está una delicia. Estoy haciendo de todo aquí. Si ven lo que sobró. Un poquito de esa masa. Y. Le estoy poniendo más harina. Y haciendo empanadas de mango. Si ven. Aquí ya está la masa. Ve. Ya está listo. Le voy a poner queso. Ya van a ver cómo va a quedar esto. Y la torta también ya está. Miren. Ese es el pequeño. Ve cómo está. En qué le vamos a sacar. Vamos a ver. Un platito. En esa tapita. Miren. Para el otro lado también. Cómo quedó el pequeño. Ahora tenemos que todavía. Voltear el grande. Miren. Pinchamos. Ve. Nada. Ya está. Ay. Qué rico cómo quedó. Pero miren. Bien esponjocito. Volteamos el otro. Vamos a poner igualmente. Un poquito de aceite. Ya. Que no se nos pegue. Eso. Para poder voltear. Miren. Miren. Miren cómo está esta delicia. Ahorita si destapamos. Ya. Vamos a ver volteando. Miren cómo está. Vamos a ver si puedo. El plato. Creo que está muy pequeño. Ay. Ay. No quiero caer. No se quiere caer. Así mismo vamos a sacar. Cómo le sacamos el pequeño. Despegar por los bordes. Eso. Ustedes pueden poner el papel encerado. Para que no se les. No se les pegue. Pero es poquito. Ay. Creo que le estoy haciendo un hueco. A ver. Vamos a ver. Ahora sí. Eso. Ay. Miren. Pero qué delicia. Madre mía. Vamos a poner para el otro lado ahorita. Eso. Listo. Si ven cómo está bien esponjocito. Y ese olor a mango. Qué rico. Eso. Volvemos a tapar. Ahí sí esperamos todavía. Nos falta un poquito y ya está. Bueno. Continuamos haciendo las empanadas. Pero esto lo vamos a dejar para luego. Voy a ver mi pastel. Mi tortita. Sáquenmele. Puede estar quemándose. Bueno. Voy a ver un platito. Perdón. Dejé el plato. Acá. Acá está. A ver. Vamos a ver. Aquí a un ladito. Vamos. No hay problema. Si se me va mal. Me disculpa. ¡Oh! ¡Uh! ¡Qué rico! ¡Qué delicia! Dejamos esta sartén acá. Y para probar. Pinchamos. Miren. ¿Sí ven? Vamos ahorita. Ay. El pequeño de veros. Acá está el otro. Miren. Lo que hicimos. El más pequeño. ¿Sí ven? Y aquí estamos haciendo las empanadas también. No podíamos quedar con nada. Ahora sí vamos a probar la tortita. Y aquí estamos haciendo las empanadas. Eso creo que ya se nos va a hacer muy largo. Nos vamos a quedar así nosotros. Vamos a ver. Que corte el pastel. Tienen que decir. ¿No? Ustedes. Eso. Vamos a sacar así. Nos falta la servilleta. ¡Ah! ¡Qué ricura! Miren. Miren esto. ¿Sí ven? Ve. Bien esponjocito. Está caliente. Pero vamos a comer ahorita. ¡Mmm! Está caliente. Vamos a dejar que se enfríe. Pero salió un riquisismo. Miren. ¡Qué rico olor a mango! ¡Mmm! ¡Qué bestias! No me dejan. Y yo me voy a quedar comiendo. Compartan el video a otras personas que también que lo puedan hacer porque es muy fácil y sencillo. ¡Ay! Pero se... Ya. Ya sufero. Bueno. Nos vemos en un próximo video. Esto ha sido todo por el día de hoy. ¡Chao! Yo me quedo haciendo las empanadas. Y esperando que se enfríe para comer. ¡Mmm! No me quedo haciendo las empanadas. ¡Mmm! 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 Gracias por ver el video.